Condiciones óptimas y bienestar animal Instalaciones y equipos son importantes por 1. El alojamiento de los pollos es uno de los aspectos que va a determinar el éxito o fracaso de la producción avícola. 2. Instalaciones bien diseñadas nos permiten crear y controlar un ambiente adecuado, con el fin de brindar el mayor confort posible a las aves y éstas puedan expresar todo su potencial genético. 3. Instalaciones que cumplan con los requisitos de acceso, ubicación, seguridad y resistencia brindan seguridad a las aves y permiten facilitar el trabajo a los operarios. 4. Tener el equipo adecuado y en cantidad suficiente nos permite garantizar un óptimo consumo de agua y alimento, minimizando el gasto energético. Consideraciones importantes La ubicación El galpón avícola debe ubicarse en un sitio en el que se pueda garantizar vías de acceso en buen estado. 5. Electrificación y agua potable Orientación Se refiere a la dirección que debe seguir la longitud del galpón, y esto depende principalmente del clima. Para climas fríos se utiliza una orientación norte-sur, con el fin de que el sol caliente dentro del galpón. Lo contrario en clima cálido, se lo orienta este a oeste, para minimizar el ingreso de rayos solares al interior del galpón, y de esta manera mantenerlo fresco. 6. Terreno El galpón avícola debe ubicarse en una zona en la que no sea propenso a inundaciones, y tampoco debe tener corrientes fuertes de aire. 7. Área El área del galpón va a depender de la cantidad de aves que queremos producir, garantizando un máximo de 8 a 10 pollos por metro cuadrado. 8. El ancho del galpón no debe exceder de 12 metros de ancho y los 100 metros de largo, para garantizar una correcta ventilación. 9. El techo Debe ser de material resistente que asegure durabilidad. Se lo debe ubicar a mínimo 3 metros del suelo en la parte más baja, y 4.5 metros en su parte más alta, esto con el fin de lograr bajas concentraciones de amoníaco en el interior del galpón. 10. Piso De preferencia se recomiendan pisos de cemento, con un desnivel del 1%. Estos pisos permiten una adecuada limpieza y desinfección. Por economía también se puede utilizar pisos de tierra. Estos deben estar bien apisonados y requieren un mayor grosor de cama. 10. Los muros son acorde al clima en donde se está produciendo. En clima frío manejamos muros hasta de 1 metro de alto. En clima cálido se maneja máximo 30 centímetros de alto. El material va a depender de la economía que se maneje en la granja. 11. Dotación del galpón La cama. Puede ser de cascarilla de arroz, viruta de madera, fibra de palma, pasto seco, bagazo de caña, etc. De acuerdo a la facilidad de conseguirlo en la zona. Debe ser de 10 centímetros de grosor en el piso de cemento y de 25 a 30 centímetros en piso de tierra. 12. Debe permanecer siempre seca y su función es aislar al pollito del piso frío, a la vez que absorbe las deyecciones de las aves. Se debe cambiar las zonas que se humedezcan demasiado. 13. Iluminación. Se debe garantizar por lo menos 23 horas de luz durante las dos primeras semanas de vida del pollito. Una correcta iluminación intensa y uniforme permite una adecuada distribución de las aves en el galpón, evitando amontanamientos, muertes por asfixia durante la noche. Se debe ubicar por lo menos un bombillo cada 5 metros. 14. Cortinas. Las cortinas pueden ser de plástico o polipropileno. Estas son muy importantes para crear el microclima adecuado para el pollito. Nos permiten abrigar el galpón y evitar las corrientes de aire del exterior. 15. En el día y noche durante las primeras 4 semanas de vida del pollito. Conforme crece se van bajando para permitir el intercambio gaseoso con el exterior. A partir de la quinta semana la cortina debe permanecer completamente baja y asegurada a la pared lateral del galpón. 16. Comederos de tolva. Es necesario un comedero por cada 40 a 50 pollos. Se debe ajustar a la altura a la medida que el pollito crece. Se debe procurar que siempre permanezca a la altura del buche. Esto con el fin de facilitar el consumo de alimento y evitar contaminarlo con el material de la cama. 17. Bebedero tipo campana. Es de tipo automático y va conectado a la red de tubería del galpón. Al igual que los comederos, se lo debe ir ajustando en la altura a la medida que el pollito crece. Un bebedero de este tipo abastece para 80 a 100 pollos. 18. Bebedero tipo galón. Es de tipo manual y generalmente se utiliza en las primeras semanas de vida del pollito, cuando el consumo de agua es relativamente bajo. Un bebedero de este tipo abastece a 40 pollitos. 19. Bandeja de inicio. Son bandejas para alimentación del pollito durante la primera semana de vida. Se utilizan para facilitar el consumo del alimento durante los primeros días, ya que el instinto natural del pollo es el de recoger el alimento del piso. Este tipo de bandejas simulan este proceso mientras el labre se acostumbra a los comederos tubulares. Se debe disponer de una bandeja por cada 100 pollitos. 20. Criadora. Es esencial para brindar calor y crear el microclima adecuado para el confort del pollito durante los primeros 15 días de vida. Estas hay de varios tipos y capacidades y deben ser capaces de abrigar el galpón hasta 32 grados centígrados durante la primera semana, para luego ir bajando paulatinamente conforme el pollito va creciendo. De la siguiente manera. Semana 1 de 30 a 32 grados centígrados. Semana 2 de 26 a 28 grados centígrados. Semana 3 de 22 grados centígrados. Semana 4 a 20 grados. A partir de la quinta semana se maneja temperatura ambiente. Ventiladores y extractores. Se utilizan a partir de la cuarta semana y son necesarios para sacar los gases nocivos, principalmente amoníaco que se genera dentro del galpón, el cual es el causante de la mayoría de problemas respiratorios que suele presentarse en unos pollos. Además permite el movimiento de aire refrescando a las aves en los días muy calurosos. Deben estar ubicados a un metro del piso con el fin de que la corriente de aire no golpee de forma directa a las aves. El uso de ventiladores y extractores es importante para generar el intercambio gaseoso dentro del galpón. Nos permite eliminar todos los gases nocivos, principalmente el amoníaco que se acumula. Gracias por ver el video.